La vida de mi vida ¿A dónde hemos llegado? Si tú me querías ¿Por qué estás llorando? Niebla que acaricia Luz de la penumbra Estamos tan cerca Pero más solos que nunca Puede que el querernos No sea suficiente Quizás con el tiempo Lo entendemos Todo Como el agua Tú sacias mi sed Somos dos imanes a perder Volveré a sentir Volveré a amar Será otro olor No será igual Y vida de mis días Dime, ¿estás sufriendo? Dime si te cuidas ¿Cura alguien tu herida? En la última noche Volveré a tu escondite Y en este silencio He entendido todo Oh, 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 oh Como el agua Tú sacias mi sed Somos dos imanes Que se dan la espalda Si algún día Si algún día me marcho Olvídate de mis errores Quiéreme Quiéreme Y la edad de llorar bajo la piel No sé si algún día aprenderé Mientras me preparo Para verte sonreír Lejos de mí Mientras me desplomo Sobre pólvora apuntó 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 De encender Oh, 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 oh Vida hace mi vida Dime si te cuidas Me habrá que acariciar Vida de mi vida Donde hemos llegado Si tú me querías Malditos Domingos Malditos Domingos Malditos Domingos